y hola amigo youtube esta vez estamos en patrick 3 y bueno me propuse unos cuantos retos para esta partida a matar unos cuantos con el interés como sabrán yo no juego completamente nada con el sniper y tengo cosas desbloqueadas porque cuando vienen unos compañeros también que juegan a battlefield como los toques que vino a recorrer que esticio jugaron con mi cuenta un rato y usaron el sniper pero yo 0 sniper y también mayormente ser ingeniero pero el que uso son apoyo y el apoyo igual ahora cuando muero les digo porque no me acuerdo como se llaman por ahí tiene que haber alguien es que soy no se no sirvo para sniper es como todos los juegos con el shift estabilizas la mitad pero qué clase hay perecesa bueno yo uso apoyo o asalto ahí están los dos que uso mayormente son los que más cosas tengo desbloqueadas un número de no sé cuántos no me quería poner un número porque sabía que no lo iba a lograr entonces matar unos cuantos ya me alcanzó que si me pongo un número no lo voy a lograr y bueno va a ser tremendo fallo pero le pegue la deje en 37 y ahora en no sé el tema es que tiene que acreditarse el pago y después lo tengo que descargar pero por ahí ya más tardar al final de la semana que viene ya la semana que viene o la otra ya subo gameplay 4 34 seguramente al final de la semana que viene o al principio pero no quiero asegurar nada así que bueno si no es al final de la semana que viene seguro que es la otra semana al principio y ahí tienen un gameplay pero seguro seguro voy a subirlo cuántos voy matando ya ver 2 a no jugar nunca con el sniper es bueno creo en serio no se puede jugar así loco voy a poner el radiofago a ver qué onda por ahí me dan puntos moriste se murió le pegué uno en serio este era en medio radiofago si uy le llegaba a pegar es que lo vi en el mapa pero no puedo hacerlo mucho estoy con una sniper y con una metralleta voy a jugar un rato con el ingeniero bueno en serio pero no me revivan por eso voy a matar a uno con la herramienta del ingeniero un reto personal a matar a uno así por lo que me estuvieron diciendo tardas como el desfibrador más o menos matar a uno con esta herramienta pero sería súper épico o sea bastante le tené que dar ahí unos 10-15 segundos de calentamiento para que se muera se me hace que en esta partida no voy a tener la suerte que tuve en la partida pasada de matar a uno con desfibrador y con el como se grabó un vaso que es ahí le pegué pero no lo maté murió a la mierda y bueno voy a tratar de más o menos grabar el mismo tiempo que la partida pasada es que al grabar con fraps tengo que poner algún programa o algo para que me contabilice porque en fraps lo único que te dice te margan los FPS en rojo y nada más por ende tengo que poner o el celular o algo para que encima me están llamando por Skype para que cuente porque menos mal que el Skype en la computadora lo tengo en ocupado muere si si hola vamos a poner personas dadas hoy en serio a ver algún otro reto más eh quiero retos eh con un C4 matar a alguien eh con el C4 no es tan difícil por ejemplo quiero matar a este tiro un C4 ahí aprieto y muere matar 5 con C4 va a ser porque uno muy fácil no el C4 no es tan difícil no es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí arriba mi radiofaro se puede quedar ahí arriba de la grúa como habrán visto en este vídeo no soy muy bueno con la sniper básicamente con nada pero bueno eficiencia de suministro y estoy con el sniper regeneración en ti hice por el coso de allá a radiofaro me cago en el m3 20 que ya perdemos ahora pero dónde me están disparando reabastecimiento patrulla así como media hora se han puesto esa cosita super épico voy a matar a alguien por acá al que estaba ya con el m3 20 donde está qué ha hecho ojo que desde que empezó la partida un poco más mejor es posible pasé de nivel ultra manco a ultra mango 1 ultra manco 1 pero bueno está muerto claro si le disparas a los caberes de muerto no te da puntos no me parece mozzarella hola muere ojo me iba a poner como retoja y mira pero si no lo conseguía me va a volver loco para conseguirlo Así que preferiría no decir nada y si lo conseguía lo conseguí y si no, no, bueno. Pero lo iba a poner como reto. ¿En serio lo rompieron? Acá tiene que haber alguien. ¿En serio lo dejé en 50% más o menos al otro? No puede ser. Vamos a acercarme un cacho. ¡Nah! ¿En serio? Y según como sea lo del... ...Patterfield 4 me llega todo bien, todo. Les paso de donde yo los compré, que no es la página oficial y se puede pagar por Rappi Pago o Pago Fácil también. Una gran cosa. Así que bueno. Si llega todo bien, no tengo nada para quejarme todo y me acuerdo, que es lo más importante de acordarme, les paso de donde yo lo compré. Que si no me equivoco está el mismo precio o un poco más barato, pero... ¿En serio? No lo llegué a matar. Pero bueno. Conseguí los retos. Y terminé esto. Así que hasta el próximo vídeo y... ¡Adiós! ¡Suscríbete!